Me gusta el Zumba Cuando contemplo solita los tiempos que ya se han ido Todavía pijosterito le cayó en pelo al destino Y así me fui por la vida carga de amor campesino En el apure lejano de mis primeros quininos Entré mezclando la copla con el trabajo exhaustivo Después levanté mi vuelo como pájaro perdido Por los aires del quien sabe y en rumbo desconocido Humilde y muy generosa palabra que siempre he sido Cualidad que me pusieron mis padres y mi Dios divino Y a pesar de mi nobleza por si a la moja me cuido Porque hay muchas amistades pero muy pocos amigos Ahora recuerdo el flechazo primerito de cupido Me pongo hoy en silencio y en pleno retrospectivo Cierro los ojos buscando el tiempo que han transcurrido Y al verlo y en la otananza me pongo que no coordino Aquí voy si no me caigo con mis pasos peregrinos Tragándome la distancia y recordando los mimos De amores que se han quedado en la curva del camino Que se que duermen con otra pero que sueñan conmigo Melanco ya vagabunda no te vayas de mi nido No se te ocurra dejarme mira que cuento contigo Primero debes decirme como vivir sin cobrigo Enséñame por lo menos maluco como respiro Y es que yo te necesito cuando canto, cuando escribo Cuando lloro, cuando río y te encargo de mis suspiros Y si estás listo a leerte nómbrame por Dios te pido Alguien entre cielo y tierra que nunca haya delimido De todas maneras chico por donde vayas te sigo Si somos como gemelos, como gemelos nacimos Lo mejor es mantenernos tú conmigo y yo contigo Porque tú me necesitas y entonces por qué motivo